¿Verdad? ¿Por qué hago con los amigos como si tuviera algo nueva? ¡Hola, holita caracolitas! Disculpad mi voz y mi cara de dormida, pero es que me he levantado bastante malita. Sabéis que no acostumbro a hacer book hauls, de hecho creo que es el primero del canal, pero como abrí el salmés del libro y he adquirido unos poquitos, quería mostraroslo simplemente y que veáis qué libros se han agregado a mi estantería. Voy a empezar por los envíos de editorial, que en este caso me han enviado dos libros de dos editoriales diferentes. El primer librito que llegó a mi casa es El asombroso legado de Daniel Kurka o El secreto de Nikola Tesla, de Mónica Rodríguez y es de la editorial SM. Y no sé si lo he dicho en alguna ocasión, que yo creo que sí, los libros de SM suelen gustarme bastante y tengo muchas ganas de empezarlo, pero todavía me queda uno antes de empezar a leer este. Así que bueno, espero que esté bien, ya os contaré qué tal. El segundo libro que me llegó de parte de la editorial Planeta es Besos entre líneas de Mai y Esme. La verdad es que dije que no iba a leer el libro de momento porque no era el tipo de libro que me llamaba a mí la atención. Decidí que sí debía leerlo porque estaba viendo críticas que eran bastante malas, bastante negativas y dije no voy a opinar, no voy a decir nada sin haber leído yo el libro. Entonces es eso lo que me impulsó a querer leer el libro, el hecho de que estaba siendo muy mal criticado. Simplemente eso, quiero dar mi propia opinión, quiero ser sincera y es por eso que me hice con Besos entre líneas de Mai y Esme. Ahora voy a pasar a los libros que no me compré yo, sino que gané el concurso local. Se dice así, no sé. Gané el concurso local de cuentos y me dieron un vale para gastar en cosas de papelería y yo pues lo gasté en libros. Y pues básicamente son como un regalo porque no me he gastado yo el dinero, así que es como si pues alguien me los hubiese regalado. Me cogí un total de tres libros y la verdad es que me llamaba la atención los tres. Uno ya lo he leído y me faltan los otros dos. El primero que cogí de la librería es Omnia de Laura Gallego, que es el nuevo libro que ha sacado la autora. La verdad es que tenía muchas ganas de leerlo. Y no me había hecho con él antes porque simplemente no había tenido tiempo para ir a la librería y cuando me dieron el vale y lo vi allí dije oh my god, tiene que ser mío. Y la verdad es que la edición es una preciosidad de la vida. Con esta edición de verdad que han hecho una maravilla. He visto la edición en catalán y no me gusta tanto el color, es como que verde. Y dije no, no, azul mejor. Este colorecito está muy chulo. También me cogí El mundo azul, Am a tu caos de Albert Spinoza. Y la verdad es que no he leído nada del autor. Sí que conozco sus libros, lo conozco a él. Lo he decidido comprar porque vale bigotes. De canal, vale bigotes. Me lo recomendó hace ya bastante tiempo y me dijo que no me arrepentiría de leerlo. La verdad es que tiene pinta de ser muy cortito y de leerse en un rato. Así que espero que pronto pueda comenzarlo. Y bueno, abrir un poquito mi espacio de géneros. Que también hay que probar cosas nuevas. Yo digo no me gusta, no me gusta. Pero este tipo de género realmente no lo he probado. Así que veamos qué tal. Y para terminar con los libros que adquirí gracias al vale que me dieron del premio. Tengo El amanecer de Sweet California que está en la reseña en el canal. Y pues nada, yo ya lo dije todo en la reseña del libro. Es una maravilla para mí. Pero claro, obviamente tiene que gustar el grupo porque si no no tiene sentido. Y bueno, pues eso. Qué más decir. Es un libro pues típico que sacaría un famosito para contar un poquito su historia. Cómo ha llegado a donde está. Y yo le tengo mucho cariño porque me encantan. Soy mal. Y ahora ya para terminar voy con dos libritos que adquirí en la Feria del Libro de Valencia. La verdad es que esperaba comprarme bastantes más. Pero había tanta gente. Me agobié tanto que dije, ya está, no quiero comprarme más libros. Y me los compré no porque les tenía muchas ganas. Sino porque los vi en ese momento y dije, oh Dios mío, tengo que hacerme con ellos. Y el primero que me compré y del que estoy bastante ilusionada y que se suma a mi colección de biografías. Es la no autorizada biografía de Johnny Depp. Otra más. Ya tengo otro que ya lo enseñé en un vídeo. Estaba en inglés. Era una tiendecita que creo que todos los libros estaban en inglés. Y me iba a comprar uno de Sarai J.Mass. Y me dijeron, es que te falta otro. Y yo dije, bueno pues da igual. Y cuando me iba a ir, vi esto así en la estantería, tal cual así. Y dije, dámelo, dámelo, ya está. Te lo compro. Me da igual cuánto valga. Me da igual. Yo me lo tengo que llevar a mi casa. Sí, sé que no es una biografía oficial. Pero bueno, es Johnny Depp. Está en un libro. Su cara es maravilloso. Y yo no me puedo resistir a comprar cosas de Johnny Depp. Tengo una en inglés. Que es esta. Y tengo otra que tampoco es oficial. Que está en español. Entonces, pues ya tengo otra para mi colección. Y es hermoso. Es más guapo. Y bueno, quizá tarde en leerlos porque no me corre prisa. Pero es que a ver. Cómo me voy a resistir a comprar cosas que lleva fotos maravillosas. A ver que sí, las tengo en el ordenador. También todas. Pero es que esto es una maravilios de la vida. Es que por favor, me muero. Y el segundo y último libro que me compré este mes de abril y en la feria del libro. Es Las crónicas de los tres colores de Anabel Botella. Conzca la autora por lo de Bloques Valencianos. Y la verdad es que este libro es el que más me llama de ella. Porque, por favor, solo hay que ver la portada. Es una maravilla. No sé. Es una maravilla de libro. De edición. Y es que por favor, mirad esto. O sea, es una maravilla. Es que me encanta. Y bueno, ahora falta que el libro no me decepcione. De verano, segurísimo que lo leo. Y bueno, caracolitas. Hasta aquí el bujón. La verdad es que no son un montón de libros. Pero son bastantes para lo que suelo adquirir yo al mes. Así que bueno, dejadme en la cajita de información. Si tenéis alguno de estos libros pendientes. Si ya habéis leído alguno de estos libros. Que os pareció. Para que yo me motive un poquito más a leerlos. Y nada, darle like si creéis que yo quería subir bujols y wrap ups y esas cosas. Y compartirlos si os ha gustado. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte. Y hasta luego. Adiós.